Y aquí se vuelve una vez más, sí señor, José Lito López, en su tercer volumen, y con la música, con sentimiento, en los Estados Unidos, en España, Europa, sí señor. Adiós padres queridos, adiós mis hermanitos, me voy a de esta tierra, no sé si volveré. Adiós padres queridos, adiós mis hermanitos, me voy a de esta tierra, no sé si volveré. Me voy, me voy de esta tierra, dejando a mis papacitos, a mis hermanitos, siempre con sentimiento, Ecuador. Y esto va para todos los compatriotas, dentro y fuera del Ecuador, sí señor. Desde el estudio de grabación, Crean Records Internacional. Adiós mi mujercita, me voy lejos, muy lejos, me voy a trabajar. Adiós mi mujercita, me voy lejos, muy lejos, me voy a otra tierra, me voy a trabajar. Me voy, me voy a trabajar. Eso que bonito, que bonito, y otra se baila con cariño. Adiós hijos queridos, me voy a esta tierra, me voy lejos, muy lejos, no sé si volveré. Adiós hijos queridos, me voy a esta tierra, me voy lejos, muy lejos, no sé si volveré. Y esto sí para todos los papacitos, que dejamos a nuestros hijos, abandonados, sí señor. En busca de mejores días, en busca de trabajo, por Dios. Pero cuidado con llorar, cuidado con llorar. Si el destino me arrastra, al cruzar la frontera, tal vez yo ya me muera, ya nunca he de volver. Si el destino me arrastra, tal vez yo ya me muera, ya nunca he de volver. Eso sí, esto es la verdad, esto es la verdad, si el destino me arrastra, tal vez yo ya no hay de volver. Esto para todos los papacitos, que han perdido sus seres queridos, que un día salieron, y nunca regresarían. Y solo le canta a José Lito Mópez, el mensajero del audio, y su volumen... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!